A ritmo de Batucada, 13 mil almas inundaron las calles de Medellín en una fiesta atlética de 42 y 21 kilómetros. Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Dale hoy la maratón, contame. Muy bueno, algo excelente el clima, está muy bueno. ¿Está ayudó? Delicioso, claro, bastante. Desde el extranjero llegó más energía tricolor. Bueno, es una satisfacción de haber mejorado la marca personal y sobre todo haber representado a mi glorioso país, al Ecuador. Gracias. En la élite varones, el dominio fue de Kenia. El corredor africano Mikey Kiptun cruzó el primer lugar para la distancia de los 42 kilómetros al registrar un tiempo de 2 horas, 21 minutos, 34 segundos. Que bueno que ha sido muy gratificante el haber ganado aquí, que es una carrera dura. Que ha sentido que es una carrera que tiene sus subidas, bajadas, un poquito dura. Pero que se sintió muy cómodo durante toda la carrera. El segundo lugar se lo llevó el antioqueño José David Cardona, quien llegó un minuto 4 segundos después. Tomamos la decisión de partir y a trabajar un poco juntos. Lastimosamente mi hermano se quedó. Pero bueno, seguimos los otros dos colombianos y yo. Y al fin y al cabo cogimos como en el 35 al segundo africano. Y pude estar entrando en segundo lugar. Fue la reunión atlética con más participación en la ciudad. Una fiesta tricolor en homenaje a las flores de Medellín.